Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén teniendo un excelente día. Aquí tu amiga Zoraida y hoy voy a hablar contigo acerca de cómo tú puedes aumentar tu valor como persona. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, lamentablemente, ¿verdad? Necesitamos comenzar a tener la mentalidad correcta. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de nosotros nos criamos en una cultura donde constantemente lo que veíamos o escuchábamos era la crítica hacia otras personas. ¿Por qué tú no haces lo que hace fulanito? ¿Por qué tú no eres así? ¿Por qué fíjate fulana cómo se ve? Que ella se cree que se ve linda. Y eso, lamentablemente, influye en nuestra manera de ser a medida que nosotros vamos creciendo y no nos damos cuentas hasta que hay un cambio en nuestra vida. Y de eso, precisamente, es lo que te quiero hablar. ¿Por qué? Nosotros estamos, por decirlo así, a merced de las críticas de las personas. Y eso es algo que nosotros no vamos a cambiar porque, lamentablemente, en muchas culturas ese es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? ¿Pero qué puedes hacer tú, entonces, para aumentar tu valor como persona? Número uno, nosotros tenemos que entender el poder de la actitud y de la visión que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Cómo tú te percibes? La forma en la que tú hablas acerca de ti mismo. La forma en que tú te presentas a los demás. Eso, como tú te ves a ti mismo y como tú te proyectas, va a ser tu propia realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú mismo te pasas minimizándote, pues, obviamente, las personas te van a tratar de la misma manera. Número dos, tienes que aprender a sobreponerte al miedo al amor propio. El amor propio es saludable, definitivamente, y puedes llegar a ser tu mejor amigo. El amor propio se expresa no solo a través de esa preocupación que uno debe tener, ¿verdad? En cuanto a su propia apariencia, sino que también tiene que ver con cómo nosotros tenemos también tolerancia, tenemos generosidad, somos compasivos con otras personas, ¿verdad? Especialmente con nuestra propia familia. Evita obsesionarte en qué piensa la gente acerca de ti, cómo te ven a ti. Ay, pero mira, fulano me está mirando de tal manera, eso es que estaba hablando de mí. Quítate eso de la mente, porque no te va a permitir el que tú puedas vivir una vida plena y feliz, ¿verdad? Punto número tres, confía en tus propios sentimientos. ¿Por qué? El valor propio requiere que tú aprendas a escuchar y a confiar en tus propios sentimientos y no responder automáticamente a las expresiones de las demás personas. Y déjame decirte algo, esta mañana eso me pasó a mí. Hubo un comentario y una situación que me agravó el sistema, por decirte así después. Yo dije, sorry, pero bloquealo, quítalo de tu mente, de tu vida, porque esa no es tu manera de pensar, esa es la manera de pensar de otra persona. Así que nuestra autoestima se va incrementando cuando tú tomas decisiones para ti mismo, porque son tus gustos, porque es lo que te hace a ti sentir mejor. Así que deja de vivir en una sombra de lo que piensan los demás acerca de ti, de lo que digan acerca de ti, de la manera en la que te critican, porque lamentablemente esa es la visión que ellos tienen de ellos mismos, pudiéramos decir, y no permitas o no dejes de vivir por lo que otros piensen acerca de ti, sino que valórate tú mismo como persona, como ser humano, y sigue desarrollando esas buenas cualidades que te hacen a ti diferente de los demás. Bye, bye.